Vamos a Quintana Roo, fíjese que ahí la fiscalía anunció la detención de Adi A, esto por su probable participación en el feminicidio de Bianca Moreno, quien fue asesinada a golpes en su domicilio el 21 de febrero de 2018. Bianca es víctima de feminicidio, fue asesinada el 21 de febrero de 2018. Después de vivir varios años en España, regresó a México y decidió irse a vivir a Playa del Carmen, sin saber que ahí terminaría sin vida. No sabían cómo decirme que mi hija ya estaba muerta, de las 10 a las 12, fue un sufrimiento horrible. La mamá de Bianca siempre tuvo el presentimiento de que el asesino de su hija estaba entre sus compañeros de CrossFit. Son cuatro personas que ella conoció en el CrossFit, que es Mark, que era su coach, es Matía, que es el italiano, es Candelaria, una mulato, y esta Candelaria que le dicen Adi, que es la Rumi, la que la invita a su casa a vivir, a rentarle una habitación. La versión que manejaban las autoridades y testigos es el robo. Ellos manejaron el robo con violencia, bueno, ¿y qué robaron? Y me dicen la MAC, pero al momento de ver a mi hija con toda la cara destrozada, porque le destrozaron toda la cara, tú dices, un ratero no te destroza la cara por robarte una MAC. Sentí horrible, porque yo vi la cara y aunque quisieron hacer algo bonito de ella, no se parecía. No era ella, no era mi hija. La mamá de Bianca, inmersa en su dolor, busca justicia para su hija. Yo quisiera que alguien me diera una pastilla, para calmar mi dolor, pero no hay nada, que la sigo amando. Y que no voy a descansar hasta encontrar a sus asesinos. Justicia para Bianca. Cada 21 de febrero, aniversario luctuoso de Bianca, su madre le rinde un homenaje en el lugar donde fue asesinada. Llevo cuatro años haciendo una conmemoración luctuosa. Una conmemoración en el cual, desafortunadamente, la justicia no ha llegado a mis manos. Durante el proceso, las autoridades integraron mala carpeta de investigación del caso. Se sigue manejando el robo como principal línea de investigación. Este año, Bianca Labastida recibió una disculpa pública por parte de la Fiscalía Estatal. Se ofrece la presente disculpa pública a la ciudadana Bianca Yesenia Labastida Contreras por la vulneración de su derecho humano de acceso a la justicia, al carecer de perspectiva de género de investigación que se inició con motivo del feminicidio en el que perdió la vida Bianca Fernanda Moreno Labastida. Cinco años tuvieron que pasar para que las autoridades se dieran cuenta de las omisiones que se cometieron. Robo con violencia. En estos años, Bianca Labastida se ha convertido en una activista en pro de los derechos de las mujeres. Y desde que estoy metida en esto, se han resuelto muchos, muchos feminicidios. Y eso a mí, el corazón, me lo llena de cunitas, porque mi corazón está destrozado. No hay forma que me regresen a mi hija. Eso es de ley. Y hasta ahora, no se ha dado por vencida y está segura que la justicia llegará para su hija. Yo estoy satisfecha. Porque yo sé que yo no me quedé con los brazos cruzados. Y yo todo lo hice, y todo lo busqué, y todo pedí ayuda. Bianca ha luchado incansablemente por encontrar a los culpables del feminicidio de su hija. Y después de cinco años y tres meses, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la orden de aprehensión en contra de Adi, quien fue compañera de vivienda de Bianca. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que tras intensos trabajos de inteligencia, gabinete y campo, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de una mujer por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una víctima de identidad reservada. Durante estos cinco años, Imagen Noticias con Francisco Sea acompañó la lucha de Bianca la Bastida para que el feminicidio de su hija no quede impune. Con información de Fátima Vásquez y Elizabeth Trenado, Imagen. Es terrible de verdad lo que viven estas mujeres y creo que aquí lo que pudimos hacer nada más es ayudar un poco para que las autoridades sintieran presión, porque si no, no hacen nada. Sí, creo que en esta parte tenemos una gran responsabilidad los medios de comunicación también en darles voz a las mujeres, a las familias, a los papás también, que están buscando también a sus familiares desaparecidos, pero en este caso que están buscando justicia ante un evidente feminicidio que había sido clasificado como asesinato por robo. Ya después se le ofrece una disculpa pública por parte de la fiscalía y se reclasifica el delito de feminicidio y bueno, pues ya se logró la detención de esta mujer. Y esto que creo que viene a dar como una esperanza para todas aquellas familias que están luchando por la reclasificación de un delito así. Y aquí las hemos apoyado, las hemos tenido aquí en el estudio, hemos platicado con ellas, con las mamás que tienen un dolor verdaderamente inconmensurable también. Y pues los vamos a seguir apoyando, ¿no? Y si tienen algún caso como estos, acérquense a nosotros a través de nuestras redes sociales y vamos a, le vamos a entrar, porque la verdad es que son historias que no deberían de repetirse jamás. Con gusto lo haremos, por supuesto. Así es. Vamos, seguimiento.